El hurto es un flagelo del cual Marinilla no ha salido bien librado. En días anteriores, algunas veredas han reportado casos que, a pesar de no ser de gran cantidad, ya preocupan a las autoridades y los ponen en alarma. En el plan de desarrollo se implementó la realización de encuentros de seguridad comunitarios. Entonces, estamos priorizando para dar inicio, porque la idea es ir a todas las veredas del municipio y a todos los barrios en la zona urbana para llevar, o sea, hacer presencia desde la parte de la administración, pero además también hacer presencia con fuerza pública y con otras dependencias donde la comunidad se pueda expresar. La intención es que los habitantes cuenten las problemáticas que aquejan el sector. En materia de seguridad, el orden público, entre otras necesidades. Por tal razón, desde este sábado, se iniciará en la veredad Llanadas. Vamos a implementar, bueno, a llevar unas cartillas de infancia y adolescencia para prevención, de consumo de sustancias psicoactivas, también del tema de abuso sexual y ese tipo de cosas, con un programa que tiene la policía que se llama DARE, y allá vamos a darle continuidad a eso. Pero también con la población ya adulta, con el tema de protección, el tema de autocuidado y otras situaciones que se desenvuelven con temas de convivencia y tolerancia frente a conflictos. La cita es en la vereda Llanadas desde las 2 de la tarde y próximamente estarán en otros barrios y veredas de la ciudad.